A lectura del profeta Jeremías. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesan, por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Si entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda, y no rompas tu alianza con nosotros. ¿Existe entre los ídolos de los gentiles quien dé la lluvia? ¿Soltarán los cielos aguas torrenciales? ¿No eres, Señor Dios nuestro, nuestra esperanza, porque tú lo hiciste todo? Verbum domini, reo graciaz. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracia siempre. Contaremos tus alabanzas de generación en generación. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Cristo es el Señor que es la simiente que permitirá que todos vivamos para siempre. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Acáranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que las siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Explíquenos la parábola del trigo y los campos. De las cizañas y del campo, los discípulos siguieron a Jesucristo a una casa y les pidieron que explicaran esta parábola. Tenemos que entender el uso de las parábolas de Jesús que Él explica en los versículos anteriores, 11, todo tomado de Mateo 13. Dice que a causa de los misterios del reino de los cielos se les concederá para aquellos que no se les ha dado, no si tienen un comienzo moral y aquel que se enriquecerá, incluso a ese se le quitará. Pero existe este plan misterioso de Dios que Jesús ha venido a revelar, este plan de salvación que está oculto en todos sus misterios, en todas las eras, y ha venido a revelarlo Jesús. Pero Él habla de esta manera críptica con el uso de parábolas y lo que está tratando de hacer es que aquel que tiene moral, aquel que tiene mucho, a más le dará. Aquel que primero tiene que convertirse en discípulo, que llegan a donde Él, le siguen a la casa, y Jesús les explica las parábolas a sus discípulos, aquellos que le siguen en la fe, aquellos que creen, aquellos que lo han entregado todo, que han dado de sí mismos para entrar en el reino. Es la tentación para nosotros, el querer obtener el conocimiento y apartarnos, y utilizar ese conocimiento de las parábolas. Jesús y sus discípulos quieren que ellos primero lo entiendan para explicarles el misterio de los reinos, para entonces nosotros seguirles. Nuestra experiencia aquí es que cuando tenemos comunión con Jesús, nuestra comprensión del Evangelio, nuestra comprensión de los misterios de nuestra salvación, crece. Tenemos una mayor comprensión. Pensemos en Teresa de Lisieux. Ella nunca estudió formalmente, sin embargo, es doctora de la iglesia. Ella siguió a nuestro Señor sin reservas. Y vemos que esto sucede hoy, cuando la gente que quizás nunca estudió son sencillas, pero tienen una profunda penetración de los misterios de Cristo. Incluso gente de fuera de la estructura visible de la iglesia, aquellos que siguen la vida, se les ha dado la gracia, no tienen la plenitud de la revelación, pero pueden llegar a una mayor comprensión de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la parábola del día de hoy a que se refiere Jesús? Bueno, estaba enseñándoles las parábolas del reino. Utiliza la imagen de la semilla de mostaza que se crece en un arbusto grande, de las medidas de la harina. Parte de ese mensaje es que el reino es tan solo una palabra, frágil en esta vida, en este misterio, pero crece. Y la parábola en particular de esta explicación para la que es esta parábola es esta recogida del trigo con las cizañas. Recuerda que el hombre va y planta un campo de noche cuando todos estaban durmiendo y su enemigo viene y le enseñan, mejor dicho, le siembran cizañas y ese no puede distinguirlas. Y sus obreros quieren ir y sacarlas y eliminarlas, pero dice, no, él, no, si hacen eso, quitarán también el trigo junto con la cizaña, esperan hasta la época de la recogida de la cosecha para que crezcan juntas. Así que mientras que estaban dormidos se hizo esto y no se va a separar hasta tanto llega la época de la cosecha. Es un mensaje poderoso para nosotros hoy. Por supuesto, la cizaña, el trigo, mejor dicho, son hijos del Señor y las cizañas hijos del infierno. Mientras estaban durmiendo esto se hizo. Así que el diablo está en funciones, él tiene sus seguidores, él tiene aquellos que tienen gran influencia en la tierra y está sembrando sus cizañas y hay una presencia misteriosa en esto también. Y como cristianos tenemos que reconocer eso. El mal existe. Acabamos de pasar por el siglo más sangreto en la historia de la humanidad. No debe haber dudas. Abrimos el periódico a diario y leemos sobre la inhumanidad del ser humano con el ser humano. Bueno, la gente lo reconoce. Hay momentos en que hay que llorar y luchar en esta vida. No pretendemos que esto no existe. Mientras que si no existe para los cristianos, no caminamos con una sonrisa falsa en nuestro rostro diciendo, esto no molesta mientras hay dificultades. Hay una realidad en la cristiandad. Es un misterio, por lo cual es que Cristo lo permite. Dios lo permite para que haya bueno de ellos se pueda obtener. Esto es un misterio, pero es algo que existe. Y nosotros estamos en problemas. Se nos dice en el libro del Apocalipsis que la serpiente persigue a la mujer hasta el desierto y tiene hijos con ella. Trata de devorar al hijo. Y la bendita San María es su personalización de la iglesia. Y eso es lo que es esta imagen. Y el enemigo continúa haciendo la guerra contra la iglesia y está sembrando su mal en este mundo, por así decirlo. Nosotros todavía no hemos sido cosechados. No como cristianos hemos sido desarrangados, desarraigados de alguna manera del mundo y protegidos del mal y de la influencia del enemigo. Así que primeramente tenemos que reconocer esto, lidiar con ello, aceptarlo de cierto modo que somos personas en exilio y que este mal siempre va a estar presente en esta vida. Hasta el día del juicio final. El día del juicio final es algo aparte. Esa es la victoria. Pero ahora existe. Y sí, tenemos que luchar contra ello. Nos arrepentimos de ello si hemos cometido maldades y luchamos en contra de ellas. Pero todavía va a estar ahí. Así que, tristemente, incluso dentro de la iglesia, la iglesia posee una santidad que es real. Sin embargo, todavía no está perfecta. Ella se compone de pecadores, pero ella es santa porque ella no tiene otra vida más que la vida de la gracia. Tiene la plenitud de la gracia. Y nosotros, como miembros de la gracia de la iglesia, podemos movernos hacia la iglesia, hacia esa verdad, o desplazándonos en sentido contrario, o estar bajo la influencia del enemigo. Pero las buenas nuevas es que hay una llegada al final de esta era. Hay una cosecha. Hay un día del juicio final en el último día. Como dice el libro del Apocalipsis, toda lágrima será enjugada. La muerte ya no será. No habrá más duelo, ni llor, ni lágrimas. Y la nueva ciudad de la Nueva Jerusalén, la novia que está en la iglesia, bajará del cielo. Y donde vive Dios con su pueblo, en una nueva forma, en que se ha levantado el velo, se nos dice también que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y que Jesús hace que todo sea nuevo. Que por su redacción, el misterio pascual, Él ha inaugurado esa renovación, y que la consumación, la perfección de este mundo todavía está por realizarse, pero que es irrevocable y que está en camino. Él ha ganado la victoria en el Calvario. Satanás ya ha sido definitivamente derrotado por mediación de la Pascua Judía de Cristo, y su victoria se anticipa en la iglesia. Nosotros tenemos a los santos, la vida de la santidad, y tenemos una santidad que nosotros podemos usar para crecer. Está su reino presente en la iglesia, pero todavía está por cumplirse, donde todas las cosas se hacen sujetas a Él. Y eso es lo que va a suceder en el último día. Así que en el momento actual, somos guiados por el Espíritu en este momento de tribulaciones. Es una época de esperar. Pero nosotros, como discípulos suyos, nosotros que le seguimos hacia la casa, por así decirlo, seguimos al Cristo crucificado, al Mesías crucificado que se alzó, y le seguimos en ese misterio pascual. Debemos tomar nuestra cruz para ser su discípulo. En las Jardas Escrituras se habla acerca de un juicio final de la iglesia, acerca de una liberación del mal, por último, una rebelión cósmica en que habrá un anticristo, habrá decepción religiosa que nos ofrecerá una solución aparente. Todo esto es algo todavía por suceder. Y eso es lo que les espera a los seguidores de Cristo. Algunos de nosotros hemos estado viviendo en esa época ya hace 20 años, pero la Escritura nos dice que va a suceder, que debemos esperarlo. Sin embargo, la victoria está más allá de la historia. Es un error que hacemos con frecuencia, que es únicamente por mediación de ese juicio escatológico al final de los tiempos, que la victoria estará definitivamente ganada para nosotros, completa. Sabemos que nada impuro puede entrar en el cielo, así que tiene que ser este juicio y tiene que haber esta relación de cuentas. Nuestra esperanza no está en este mundo, en esta historia. No tenemos una utopía en este mundo prometida. Siempre estamos luchando por el bien y la justicia. Así que, al igual que Cristo, la iglesia ha sido purificada, entra en el reino de los cielos por su propio misterio pascual. El catecismo dice que no es una ascendencia progresiva. No tenemos esta perfección ascendente hasta tanto tengamos esta vida perfecta. No, es al final de los tiempos, por medio del juicio escatológico, al final de los tiempos, de la separación de las cabras y las ovejas que tenemos esta victoria final. El misterio pascual, a causa de que Cristo lo ha soportado y ha hecho que su autoridad nos llegue a nosotros. El Padre ha puesto todas las cosas bajo su control. En Juan 22, se dice que a un juicio se le ha dado a él. Él ha ganado el derecho a ser el juez en el último día porque él sufrió y murió por nosotros y por nuestra salvación. No, habremos de ser juzgados en nuestra aceptación o rechazo de la gracia. Es que rechazamos a sabiendas la fe. Nosotros seremos juzgados en nuestras obras. Según Mateo 25, lo que le hagamos al menor de mis hermanos me lo han hecho a mí, dice Cristo. Y eso es algo que lo humilla a uno. Como católicos decimos que tenemos la plenitud de la gracia y de la verdad, pero eso le hemos hablado. Amado nuestro prójimo, por eso es que se nos juzgará. Así que no podemos separarnos y juzgar a todos los demás porque no estamos viviéndolo. Ahora es el momento para la misericordia. Ahora es el momento para arrepentirse de los pecados, examinar nuestra vida, la vida de Jesucristo en vista, de su palabra y de su llegada y de su juicio que vendrá. Haremos una examinación de nuestra vida y así podremos llegar a la confesión, pedir la absolución y la gracia y una visión de nuestra propia vida para vernos más claramente, para arrepentirnos y aceptar su perdón. Ahora es el momento para la misericordia. Sin embargo, hay un juicio que vendrá y gracias a Dios que habrá una victoria final que nos ofrecerá a nosotros para compartirla. Gracias. 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 Gracias.